que Migleir ha dicho que no rectificará y además dice que el cobarde de Sánchez se metió debajo de la falda de las mujeres. Señor Simón, el cobarde de Sánchez que se mete debajo de las faldas de las mujeres para intentar que llamen a Migleir misógeno. Claro, vamos a ver. Cuando más misógeno que los socialistas no hay ninguno. No hay ninguno, no hay ninguno. Y si no, los insultos a la señora Ayuso, que es brutal. Sí, esto es increíble. O sea, este feminismo, que no es feminismo, es un comunismo radical disfrazado de cuatro locas porque desde luego no es feminismo. El feminismo entiendo que es otra cosa y si es lo que quieren convertir en feminismo es lo que nos están diciendo, pues es un absoluto desastre y vergüenza para las mujeres. Hace o quiere hacer el presidente del gobierno que ataquen a Migleir. Sí, pero si es que esto no tiene ningún sentido. Esto no funciona. No funciona así. Migleir es el presidente de un país elegido democráticamente, igual que él, desgraciadamente para los españoles. Y con todo y con eso no está ni intelectualmente a la altura que puede estar un presidente donde sí que quiere la libertad para su pueblo. Y no como el nuestro que lo que quiere es censurar medios de comunicación, entre otras cosas como este o otros partidos políticos. Entonces ya está bien que ese pseudo feminismo que se mete, por ejemplo, con Ayuso, se crea por encima y superior a las demás mujeres y que por ende pueda insultar y ofender a los hombres. Eso no es feminismo. Eso no es en una mujer. Las mujeres valen mucho más que todo lo que representan estas cuatro locas feministas del gobierno y desde luego tengo la suerte, de verdad te lo digo, Jesús Ángel, de que está rodeado de muchas mujeres que valen infinitamente más que estas canallas que lo único que quieren es, no sé, azuzar a la opinión pública desde el lado del feminismo, que no tiene ningún sentido.